Estamos en primera noticia y hemos venido anunciando la entrevista que mi partner Augusto Álvarez le hizo al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Él estrenará aquí en Lima como lo hizo en el Boulevard de Asia, al sur de Lima, las mil y una noches, al lado de Vanessa Saba, en el teatro. Pero también se dio tiempito, aunque ha dicho que no se va a pronunciar sobre estas elecciones, algo de política también tuvo esta entrevista. Así que vamos a verla. Estamos aquí en una escenografía armada para los ensayos de las mil y una noches, escrita por Mario Vargas Llosa y protagonizada por Mario Vargas Llosa. Mario, muchas gracias por darnos esta entrevista. Me gusta, encantado. 75 años, un Nobel, y creo que no le falta ganar ni un premio de literatura. ¿Qué es lo que le inspira a escribir, pero a ser el protagonista de su obra? Pues quizá el amor a la ficción, ¿no? El teatro es una de las manifestaciones de la ficción y quizá la que está más cerca de la vida, de la vida real, porque el tiempo que un actor está en un escenario, pues deja de ser lo que es y pasa a ser un personaje de ficción y a vivir la ficción desde adentro. Y es una experiencia realmente extraordinaria, sobre todo para alguien que se ha pasado la vida escribiendo ficciones, ¿no? ¿El escribir sobre contadores de historias es algo que lo persigue permanentemente? Sí, es verdad, es un tema que es recurrente, creo, en mi obra, y es por la fascinación que a mí me produce el tema mismo de la ficción. La verdad que los contadores de cuentos existen en todas las culturas, desde el principio de los tiempos, lo que significa que una de las características de los seres humanos, no importa de qué procedencia, o de qué lengua, o de qué tradición, han tenido siempre esa necesidad de vivir otras vidas a través de las historias que ellos inventan, que se cuentan, que se representan. Y yo creo que es quizá el motor de la civilización, lo que nos ha ido sacando de las cavernas, y nos ha ido, digamos, transformando hasta hacernos, pues, personajes de la era global, ¿no? En el Perú, ¿cuáles son los contadores de historias que puede recordar que le puedan fascinar más? Bueno, en el Perú, como en todos los países, digamos, antiguos, hay una tradición riquísima de contadores de cuentos. Se han recogido muchísimas historias, leyendas, que vienen de la época prehispánica, y que se han conservado por tradición oral, en los Andes sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Arguedas hizo unas recopilaciones preciosas de cuentos, probablemente algunos de ellos, origen remotísimo en la región de Apurímac, en la región de Abancay, y estoy seguro que a lo largo de todo el Perú esa tradición se mantiene muy viva, ¿no? Y desde la huida del Inca del año 52, que fue su primera obra de teatro, ¿no es su primera obra? Cuando era, fue mi primera obra, cuando era todavía, pues, un escolar, ¿no? Estaba en cuarto de media yo, la escribí en las vacaciones entre el cuarto y el quinto de media, y a raíz de la impresión que me hizo ver una obra de teatro en el Segura, una obra de Arthur Miller, La muerte de un viajante, a mí me impresionó tremendamente, empecé a sentir que el teatro era un género maravilloso. ¿A qué edad fue eso? Pues debía tener yo, bueno, debía tener entre 14 y 15 años, ¿no? ¿Y eso lo impresionó mucho? Me impresionó mucho, y escribí una primera obra de teatro, y siempre digo que si hubiera habido en Lima en esa época un movimiento teatral, yo hubiera sido sobre todo un dramaturgo antes que un novelista, ¿no? Pero no había, la vida teatral era muy pequeñita, y entonces supongo que eso me orientó más hacia la narrativa, pero el teatro me gustó siempre muchísimo. ¿Y ahora se puso en escena una sola vez en Piura? Se puso una sola, se puso dos veces en Piura, sí, en junio del año 1952, durante la Semana de Piura. Sí. ¿Los nervios de ir a ver su obra? Porque ahí no era el protagonista. Bueno, yo la dirigí, yo la dirigí, pero seguramente tuve muchísimos, no actué, pero sí la dirigí. Seguramente tuve muchísimos nervios, pero al mismo tiempo fue maravilloso ver cómo una cosa que uno había concebido, escrito, de pronto empezaba a vivir sobre un escenario, ¿no? Y me contó Javier Silva Ruete que él era el que iba perifoneando por la ciudad para llevar a la gente a que vayan para... Efectivamente, Javier fue el gran propagandista, y yo me acuerdo todavía de verlo al gordo, porque ya era gordo en esa época Javier, perifoneando desde el techo de una camioneta por las calles de Piura la oída del Inca. Y lo hizo con bastante éxito porque llenó el teatro, sí. ¿Qué hay en común desde la oída del Inca del año 52 hasta las mil y una noches este ahora? ¿Hay algo en común más allá que el autor sea el mismo? Sí, la gran pasión por la ficción, por las historias inventadas, en cualquiera de sus formas, cuentos, novelas, obras de teatro, creo que, digamos, la gran ilusión que me produce el crear, vivir de alguna manera una obra de ficción, creo que eso no ha cambiado, que eso se mantiene con todos los años que han pasado absolutamente tan vivo como cuando era yo un jovencito, ¿no? ¿Y esta, la mil y una noches, fue escrita pensando para que usted sea la persona que sea el protagonista en cine? De esta forma, sí, porque antes había tenido ya una experiencia con una adaptación de La Odisea de Homero, que montamos en España con Aitana Sánchez Gijón y con el director Joan Ollé, y antes de eso, pues, habíamos montado un espectáculo que se dio en Lima, que lo hice también con Vanessa Saba y dirigida por Lucho aquí, que se llamaba La Verdad de las Mentiras, ¿no? Que era una obra a base de cuentos, contados e interpretados en un escenario, o sea que las mil noches y una noche, sí, ya tenía algunos precedentes, sí. ¿Y esta puesta en escena, en qué es diferente de la de España, de la de Madrid, la de México, la de Santiago? Bueno, la de México, no, la de México es la misma porque es este mismo espectáculo el que dimos allá, pero muy distinta, sí, de la que se dio en España, que era un espectáculo minimalista, casi privado, muy centrado sobre el texto. En cambio, este es un espectáculo, digamos, donde hay toda una participación multimedia, de videos, danzas, y además está montada toda la obra pensando en el espectáculo, ¿no? Los cuentos no solamente se cuentan, se viven, se danzan, se cantan, la música es un protagonista central de la obra. Es un montaje tan distinto que es casi una obra distinta, ¿no? Esta puesta en escena coincide con su vuelta a Lima luego del Nobel. Y ahí quería preguntarle, ¿cómo siente el entusiasmo de los peruanos y la alegría por el premio Nobel suyo, que lo sienten como propio, y solo comparable con el entusiasmo suyo? Porque lo veo yendo al León Soprado, al Estadio de Lagú, a San Marcos ahora, a Arequipa. ¿Cuánto está gozando este encuentro? Digamos, lo que no puedo hacer es desairar a gente, a instituciones, que con tanto cariño me hacen este tipo de reuniones, ¿no? Y por otra parte, pues es divertido, porque yo creo que hay algo de cierto en que los premios se dan, digamos, a través de un autor, a través de una persona, a una lengua, a un país, a un medio cultural. Y entonces que los peruanos hayan sentido que es un premio al Perú, a los peruanos, creo que algo de verdad tiene, y de todas maneras es muy halagador sentirse que ha sido como uno intermediario, no es verdad, y un reconocimiento al país donde nació, al medio del que sale. Para mí ha sido una sorpresa y al mismo tiempo muy halagador, digamos, ese hecho, ¿no? La puesta en escena de las mil y una noches ocurre el 7 y 8 de abril en el Zoom de la Universidad de Lima. De la Universidad de Lima, exactamente. A solo dos días de la elección. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Ojalá, como las mil noches y una noche que yo he escrito, esa elección tenga un final feliz también. No le quiero entrar en detalles, porque sé que es un tema que usted quiere obviar, pero ¿cómo evalúa este proceso electoral, esta primera vuelta en general? ¿Cómo la ve? Pues me ha parecido, como una ilustración de un ensayo que estoy escribiendo, que se llama La civilización del espectáculo, pues me ha parecido un espectáculo, realmente creo que ha habido un sesgo de representación, de histrionismo, de teatralidad, que ha prevalecido prácticamente sobre todos los otros factores que deben intervenir en una elección. Bueno, dicho esto, creo que como muchísimos peruanos veo con una enorme preocupación lo que puede ocurrir el 10 de abril. ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, que se vaya a destruir, digamos, estos 10 años de muy buena racha que tiene el Perú, ¿no? De muy buena orientación. El Perú se ha, digamos, ha optado por una modernidad, por una democracia, por una apertura al mundo, por un aliento, digamos, a la inversión. Y todo eso nos está trayendo muy buenos resultados. Creo que eso es una cosa innegable. Creo que sería una gran desgracia para el Perú que eso se cortara, ¿no? ¿Siente que ese es el resultado que usted dijo hace algún tiempo del cáncer y el SIDA, que nos podemos estar acercando? ¿Siente que eso fue exagerado? ¿Siente que fue una predicción que no puede estar cerca? Desgraciadamente creo que no fue exagerado, ¿no? Y nos quedaremos ahí porque yo he dicho que no intervendría en esta primera... Así es. Hasta ahí llegamos. Mario, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para Primera Noticia. Gracias a ti.